... Largaron la vigésima octava edición del Gran Premio Asociación Latinoamericana de Jockey Clubes e Hipódromos Trata de hacer la delantera rápidamente abierto el número 9 Ibe Man estira ventaja sobre el 1 Aristociti Ganando terreno lo viene haciendo el número 5 Inolvidable Que va resueltamente en busca de los puestos de vanguardia Y por el centro la pista no hace el 11 Es Presidiano que viene ganando terreno Los competidores se encuentran en el opuesto Lo viene haciendo el 9 Ibe Man en la delantera Viene ganando terreno rápidamente en busca del puntero Por el lado interior de la pista el número 5 Inolvidable Más atrás se viene desempeñando Ganando posiciones en busca de los puestos de vanguardia El competidor en bronce Presidiano Y por el lado exterior de la pista viene ganando posiciones En busca de los puestos de vanguardia El competidor en el número 6 Ibe Man en busca del puntero abierto Viene corriendo el 15 Star Runner Los competidores van a pasar ya la señal indicatoria De los 1200 metros invariantes Lo viene haciendo siempre el número 9 Ibe Man enseña camino En su busca en la segunda ubicación Lo viene haciendo el competidor número 5 Inolvidable Viene ganando terreno rápidamente por el centro de la pista El competidor número 11 Presidiano Que va resueltamente en busca de los punteros Frente ya la señal indicatoria De los 800 metros lo viene haciendo siempre el número 9 Ibe Man en la delantera En su busca gana terreno el 11 Presidiano Y más abierto viene ganando posiciones el número 15 Star Runner Enfrenta ya la señal indicatoria De los 600 metros los competidores van a hacer el ingreso Al tiro derecho final Lo están haciendo en estos instantes Siempre con el competidor número 9 Ibe Man en la delantera Viene ganando terreno Presidiano Abierto viene corriendo Star Runner enfrenta ya la señal indicatoria De los 300 metros por el lado Y todo el punto de la pista lo viene haciendo El 9 Ibe Man que enseña camino Y viene ganando terreno rápidamente Busca la vanguardia por el centro de la pista El número 12 Presidiano por dentro Se viene filtrando el número 6 Ibe Casablanca De cuenta ya Los últimos 120 metros de carrera Va a haber lucha en la delantera Lo vienen haciendo Cabeza a cabeza por la primera ubicación Por el lado y toda la pista El 6 Ibe Casablanca El 11 Presidiano Poco metro por dentro lo hace El número 6 Ibe Casablanca Con ventaja sobre el 11 Presidiano Y cruzaron el disco El número 6 Ibe Casablanca X6 Guardanaca Se viene disminuyendo X4 Guardana west Las 600-5 Ibe Casablanca X7 Guardana X7 Guardana X4 Guardana Gracias. 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 Gracias.